bienvenidos a la cascarita semana de doble jornada y para platicar de ello me acompaña el inigualable señor Laguna ¿Cómo dice que le va Jory? Muy bien muy bien Rodo un placer estar contigo tengo un buen presentimiento de la quiniela ¿Será? Ya lo veremos. Dele señor Landeros dele 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 Bueno primero ¿Qué fue lo mejor? Eh me voy a quedar con América porque hubo muchas dudas en cómo le ganó a a Chivas pero va y le gana al Atlas la verdad que de una manera contundente clara y y aparte contrata ahora llega Víctor Dávila ¿No? Otro buen jugador caray. Y dices no es el Messi del extraordinario pero va a portar igual que Rodrigo Aguirre lo comentábamos. Entonces América sigue ampliando el plantel y la verdad que cuando entra uno pues no se cae tanto el equipo. A mí América me sigue pareciendo el candidato. Y además del golazo que se manda a Brian Rodríguez sin ser egoísta se la deja Aguirre la va que un poema de gol. Yo me voy a ir con Sergio Canales señor Landeros porque olía tragedia olía tragedia y yo decía contra Juárez de verdad estamos caído y dije no es el entrenador definitivamente no es el entrenador del problema de Monterrey y de repente cuando más lo necesitaba además de que no solamente por los dos goles para darle la vuelta el partido que se manda Edson también creo que tuvo un muy buen partido pero lo de Sergio Canales se ha convertido en un tipo que sin ser centro delantero sin ser goleador pues ya lleva diecisiete tantos en la liga MX con todas las lesiones entonces la verdad que ha rendido bastante bien para eso lo trajeron para para fortalecer una plantilla pero para que aparezca cuando las papas están quemando y creo que Sergio Canales lo logró hacer. ¿Qué fue lo peor? Tigres no puede perder ese partido. Son partidos que América no pierde, que los grandes no pierden, que tú no puedes ir a perder este partido. Sí, yo estoy con usted, yo estoy con usted también Tigres, o sea, perder contra Querétaro, o sea, no es de faltarle el respeto al equipo de los gallos, pero es entender quién tiene su lugar, ¿no? O sea, Tigres es un equipo que pelea por el título. Claro. Querétaro no está peleando por el título, está peleando por meterse de panzazo. Por ganar puntos, güey. Sí, 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 por evitar la multa, por evitar la multa, no va a salir de la liga de los viernes, ahí se va a mantener, pero esas derrotas sí te ponen a cuestión. Sí, sí, sí. ¿Cuántos balones le damos, señor Laguna? Hijo, yo sigo. Sí, en la medianía. Sí, en la medianía, dos y medio, dos y medio. Yo con tres, yo con tres, era jornada doble. Sí, yo yo, yo me mantengo, yo me mantengo. Bueno, con todo y que se perdió, eh, para la máquina Cruz Azul sigue siendo líder con diecinueve puntos. Monterrey también tiene diecinueve. Toluca, el único invicto, el único. Dieciocho y Tigres diecisiete. Chivas, San Luis, Atlas, Xolo, tienen catorce. Pumas ganó con trece. América cierra el top ten con doce unidades. ¿Eso era la ruleta, señor? Sí, 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 por favor, tenga los honores. ¿Quién es contendiente al título? Yo, yo, yo me quedo con América, yo me quedo con América, a pesar de que está en la posición creo que diez o no sé qué, o no sé en cuál. Ahorita entramos a la segunda parte del torneo. América ya jugó sus partidos más o menos difíciles, ya jugó con Tigres, ya jugó con Cruz Azul, ya jugó con Chivas, o sea, igual le quedan rayados por ahí, pero América creo que va a cerrar fuerte y va a acabar top cuatro probablemente, no sé, yo creo que América debe ser, y me la voy, voy a decir una barrabasada aquí, me la voy a jugar con Toluca también, pero con pero con Toluca, pero Toluca luego siempre hace sus cosas al final, entonces, equipo gitano, equipo gitano. Yo me voy con Cruz Azul, la voy a mantener con todo y que no se le dio a mitad de semana, creo que influyó que expulsaran a Piovi, que es un imprescindible creo que del equipo de Anselmi, yo voy firme con la máquina, creo que es una extraordinaria plantilla, y la manera como está jugando, a mí personalmente me gusta mucho el fútbol de Anselmi, vamos a ver qué tanto le pesa no tener a Piovi para el siguiente partido, pero la máquina para mí va a pitar. A ver, nada más gráveme esto productora Carlita, porque si pierde Cruz Azul con Chivas el fin de semana, a ver qué dice el señor, el señor Landeros, pero bueno. Le voy a dar, le voy a dar yo. ¿Qué tanto le pega a Cruz Azul haber perdido el invicto, hablando de tu cruzazo? Bueno, al final no pasa nada, señor Laguna, o sea, sí. No, 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 el invicto es, a veces creo que te mete más presión a decir, vamos a mantener la racha, y hay sabios que no les creo mucho, pero hay sabios que dicen, no, la derrota llega en buen momento, yo creo que ninguna derrota llega en buen momento, pero al final. Pero por algo está la frase, ¿no? Eh, te ayuda, te ayuda a mantenerte humilde, creo que le va a ayudar a mantenerse humilde, no creo que vaya a ser un golpe duro para la máquina, y estoy seguro que va a rebotar contra, contra su rebaño. Muy bien, muy bien, no, yo, yo tampoco creo que Pese está, o sea, no era, no era, no, no, no estaba en el calendario contra este equipo, ¿no? Pero bueno, sí, no pasa nada, no pasa nada, yo también creo que no le afecta mucho, no le debe afectar a Cruz Azul mucho. Señor Laguna, su presentimiento, debo decir, era correcto, se rompió el empate, y el marcador me dice que me va ganando 17 a 13. Estamos empatados, señor Landeros. Tranquilo, tranquilo, se viene la fecha 10, aquí me recupero. A ver, bueno, dé usted primero. Puebla-Pachuca. Buen partido, eh. Puebla. Eh, empate. Atlas-Querétaro. Voy bien ya, lo Querétaro va por su segunda victoria. Empate, empate. León-San Luis. San Luis. San Luis. Monterrey-Mazatlán. Monterrey. Monterrey. Necaxa-América. Qué buen partido este, cara. Qué buen banda, viene el equipo de Fentanes. América, señor Raúl. América, yo también América, América. Cruz Azul-Chivas. Cruz Azul. Cruz Azul. Pumas-Xolos. Pumas. Xolos. Santos-Toluca. Toluca. Toluca. Juárez contra Tigres en vivo por Fox Deportes. Voy que, bueno, tengo que ir con Tigres. El Tigre también. Empate. Empate. Yo también creo que es empate, pero bueno. Se la registra al señor Laguna que dijo Tigres, por favor, por el récord. No se oye, no se escuchó bien, pero. Llegamos al final de la cascarita, como siempre, les agradecemos que nos hayan acompañado. No olviden dejar sus comentarios y se suscriban al podcast, señor Laguna, ¿no? Sí, no, y los esperamos la próxima semana para platicar de la fecha once. Señor Landeros, un placer, ¿eh? Como siempre. Chao. Nos vemos.